Cansados de tantos atropellos, hoy hacen público su malestar. La Asociación Civil de la Provincia de Chepem y el Sindicato de Trabajadores del Hospital de la mencionada provincia denuncian presuntas irregularidades en el principal centro de salud del lugar. Ellos aseguran que el director de dicho establecimiento, José Vega, realiza compras inusuales como mototaxis y logística innecesaria. Encontramos, fíjese usted, gastos indebidos en bares y restaurantes. Sin embargo, encontramos gastos de viajes en avión. Encontramos adquisiciones con rusos suspendidos. Encontramos adquisiciones a proveedores no registrados como proveedores. Adquisiciones sin proceso de selección. Compra de siete motocars. Fíjese, el año pasado este director en Chepem compró siete motocars, es decir, siete mototaxis. ¿Y de qué sirven estos mototaxis? Son un elefante blanco, porque ¿de qué sirven? Por su parte, la secretaria del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Chepem, Jenny Arevalo, indicó que muchas veces el mencionado director amenaza a los trabajadores para que no presenten denuncias en su contra. Por ello, solicitan su pronta renuncia al cargo. Sí, nosotros pedimos la destitución del director, en realidad. Como representante de los trabajadores, vengo a denunciar. Sí, mire, nosotros los trabajadores muchas veces van a quejarse de la forma como vienen siendo amenazados. Que si van en contra del director, pues se irán a trabajar a la periferia, nos irán a cambiar a la periferia. Las denuncias ya fueron presentadas ante el Ministerio Público. Ambas instituciones esperan que las autoridades de la región puedan apoyarlos y así dar un cambio al servicio que brinda el Centro de Salud de Chepem.